Lo que le estás disfrutando en tu casa, me imagino, me imagino ¡Ay, ay, ay! Dios mío Segundo minuto Por favor, un dedo con la mano arriba Chiclayo, es la última batalla que vamos a tener Yo los escucho Ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo Y se lo damos en tres, dos, uno Te tiene micro, con checa mano arriba de la gente Somos los más sabios, los extraordinarios y demente Él me dice que los chamos siempre rapean como siempre Me lo dice el que gracias a neutro rapea diferente Y hablo de universidad, qué ilógica Uy, yay, su figura icónica Lo imaginan de su scooter saliendo de la católica Presumiendo su barrio con su piso de mayólica Puedo ser el rebusca rima Que sea brusca y fina y en la esquina Poner cartel de se busca en Lima Te dejo herida en la vida, compuse encima El que conoce a Jesús solo hacia la luz camina Desahuevelo y haga pare Ya me compare No te compares con compare Que si Jace muere, muere el freestyle en otros lugares El freestyle lo ve y le dice Muere, te conche tu madre Está firme, está sospechoso su freestyle No se la prepara, solo practica su punchline Si sos famoso porque papo reacciona a su life Pero hoy te parto el culo y bye Este huevón le da todo, hasta lo alimenta Nosotros cambiando pa' pagar la renta No digo que tuviste vida fácil, date cuenta Digo que hicimos lo mismo sin tener tus herramientas Una más, una más Otras, acaso no lo notas, no se aplica La música en todos es infinita Pero David solo a ti te comunica Ok, que no me lo digas, que no me lo digas Que no me lo digas, que no me lo digas Hey, hey, hey Siéntelo, siéntelo, siéntelo Y salgo a ti Ahora vamos de 3, 3, 2, 1 Let's go No me lo digas, te venzo la partida Has perdido tu cara impartida Ya habla a ti y vaya este freestyle que se divida Si hoy te está ganando el Rubius de la liga Tanto que habla sus mentiras es así Y dice que yo me las escribí Después de estar con fe nos tiramos un free Y te juro que nunca más vas a dudar de mí No tiene claves No tiene claves Cuando rapeo yo armo una nave El J lo escucho y el negro lo sabe No te apuntas Yo estoy cuando todo se dificulta Juanca, un campeón resulta Pero no te hablaré de eso Porque no has viajado nunca Tarado, cagando Es lo que te está haciendo salvando Yo te respondo Y te estoy atacando Antes me la chupaban Y que la sigan chupando Que la sigan chupando Tú la chupas, no eres brother Yo te causo mil versiones No lo hago ni por diversiones Dije que la chupe Supe que eres mi chupe de camarones Subtítulos al canal